Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más a Málaga Santa. Ya son 16 consecutivas a vuestro lado. Muchos de vosotros me habéis preguntado este verano que cuándo arrancábamos, que cómo empezábamos este año. Y aquí estamos, en el mejor escenario, en el mejor marco y con la mejor oportunidad para empezar la decimosexta temporada consecutiva. Ni siquiera paramos en pandemia. Acuérdate que hicimos un programa distinto y estuvimos a tu lado. Con la misma ilusión, con las mismas ganas, incluso renovadas, arrancamos una nueva temporada. Y hemos querido hacerlo aquí, en esta caja blanca del Ayuntamiento de Málaga y en el marco de la primera edición de la Feria de Juventud Cofrade. Ya sabéis que aquí en Málaga Santa nos gusta darle mucha voz siempre al mundo de la juventud cofrade, ver desde su propia perspectiva, desde sus ojos, cómo ven la Semana Santa al mundo de las hermandades de pasión y de gloria. Y creíamos que era la oportunidad perfecta para arrancar esta nueva temporada. No solo porque tenemos una responsabilidad con los jóvenes, sino que es que además nos gusta escucharles, saber cuáles son sus inquietudes, saber cuáles son su visión sobre la Semana Santa, su problemática, qué opinan. Porque la participación de la juventud de las cofradías es ya una realidad. Yo estoy un poco nervioso, no solo porque arrancamos una nueva temporada, sino porque es la primera vez que lo voy a hacer con tanto público. Así que quédate ahí con nosotros que tenemos un programa muy vinculado a la juventud, muy relacionado con esta Feria de la Juventud Cofrade, pero sobre todo para darle voz a ellos, que quiero que sean los protagonistas. Me voy a meter con ellos, me voy a sentar aquí para dar paso ya a una cabecera que está de estreno y a empezar a presentaros los distintos contenidos y los distintos protagonistas que van a ser hoy, que van a pasar por este plató de la Caja Blanca en este marco de la primera edición de la Feria Cofrade. Buenas noches a todos. Pues comienza en Canal Málaga, 16 temporadas con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha juventud, Málaga Santa. Aplausos. Pues aquí ya en el escenario de la Caja Blanca, antes de comenzar con los primeros protagonistas, como siempre sabéis que estamos muy pegados a la actualidad Cofrade, así que repasamos las noticias más destacadas que nos deja el mundo de las hermandades y cofradías en estos últimos días y lo que vendrá en los próximos días. Ya sabéis que el próximo sábado tenemos el gran acontecimiento de este otoño, que es la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas, la patrona de Capuchinos. Noticias con Rocío Carrascal. Cuenta atrás para la coronación canónica de la Divina Pastora que se convertirá en la undécima imagen de la capital que recibirá la máxima distinción de la Iglesia. El trabajo de todos estos meses ya empieza a visualizarse en un barrio de Capuchinos totalmente engalanado y aguardando el gran día. Esta tarde se ha trasladado a la patrona de Capuchinos a la Catedral. Mañana viernes la Divina Pastora y el niño estarán en veneración de los fieles hasta las ocho de la tarde en la Capilla de San Francisco de Asís. La misa de coronación se celebrará el sábado 5 de octubre a partir de las once y media de la mañana en la Catedral de Málaga. El ceremonial lo oficiará el obispo de la diócesis Jesús Catalá y concelebrado por varios sacerdotes. La procesión triunfal de la Divina Pastora ya coronada comenzará a las cinco y media desde la Catedral de Málaga. José Ferrari Ojeda de Ande la Catedral será el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de 2025 que tendrá lugar en el Teatro Cervantes el 5 de abril. Ferrari es un sacerdote muy querido en el ámbito cofrade y es hermano de diferentes cofradías de pasión. La Junta de Gobierno de la Agrupación también ha aprobado la designación de Juan Miguel Martín Mena, pintor afincado en la localidad sevillana de Dos Hermanas, como autor del cartel oficial de la próxima Semana Santa. Un cartel que será presentado por Enrique Guevara, estudioso cofrade, director de centros comerciales para Andalucía Occidental y Extremadura del Corte Inglés. Las hermandades de martes, miércoles y viernes santo han aprobado los horarios de sus respectivos días para la Semana Santa de 2025, sin cambios con respecto a los aprobados para la Semana Santa de este año y que en el caso del miércoles incluye importantes cambios que no se pudieron valorar en la pasada Semana Santa por culpa de la lluvia. Las jornadas que presentan más complicaciones de cara a su aprobación son lunes y jueves santo que cuentan con algunos problemas que todavía están pendientes de solucionar. Ya ha habido las primeras tomas de contacto para intentar buscar opciones cuanto antes y cerrar estas jornadas. Pues ahora sí que estamos preparados para comenzar este programa. Tengo metido ante el público a una de las incorporaciones que tenemos este año en Málaga Santa, una de las novedades que ya os contaremos a partir de la próxima semana porque tenemos nuevas secciones para acompañaros y para ser didácticos que nos gusta desde el punto de vista cofrade una sección que tiene que ver con la historia de las cofradías a través de sus archivos. Nos las va a traer Juan Romera, que hoy ha querido también ser testigo de esta feria de la juventud cofrade y que lo tengo ahí metido entre el público. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Málaga Santa. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Oye, qué alegría, qué ilusión de verdad, con todo el amor del corazón porque al final nos deja de ser un poco esa casa en la que uno arrancó cuando empezaba a ser becario en esto del periodismo. Así que es una maravilla volver de nuevo aquí y volver sobre todo a un ambiente tan magnífico, tan bueno, yo creo que nos invita a la esperanza, ¿no? Como es esta juventud, este futuro, este presente que está aquí y al que nosotros pues vamos a invitar a que durante todo el programa participen, si no se atreven mucho no se preocupen porque nosotros vamos a ir directamente, colocamos el micro y ahí no se van a poder escapar porque en la tele, una vez que está la cama delante ya, ¿qué van a hacer? ¿Se van a marchar? Pues tampoco es plan, ¿no? Así que que vayan dándole vueltas, que vayan pensando sus preguntas, que tengan la oportunidad de hablar con el presidente de actuación, con la hermana mayor de Las Penas y que seguro que hay muchas cuestiones que luego cuando están en Twitter sí que son deditos más fáciles. Así que ahora que aprovechen, que no tengan miedo y que opinen, pregunten y que sean partícipes de este programa de Málaga Santa. Eso, eso, que pregunten. Oye, que el becario se nos ha hecho mayor, ¿eh? Ya está crecidito y formando parte del programa. Juan, que hablen mucho, ¿eh? Quiero que sean ellos los protagonistas, pero voy a dar la bienvenida ya a quienes me acompañan en esta primera parte de Málaga Santa y que son los artífices de esta Feria de la Juventud Cofrade en su primera edición que está teniendo una participación maravillosa, que es una iniciativa estupenda y que se hace en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. José Carlos Garín, presidente. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Málaga Santa. Hola, Santi. Muchas gracias. Empezaría por apuntarte una cosa. No quiero que te lo tome mal. Los artífices no utilizan... Los artífices son los jóvenes, ¿no? Ahí estamos. Nosotros no somos más que los que hemos podido encarrilar porque tenemos nuestros contactos, nuestras relaciones y también es verdad que un poco de experiencia, pero aquí los artífices de todo lo que va a pasar durante todo el día son la gente joven. Ángela Guerrero es la hermana mayor de las penas y la presidenta de la Comisión de Juventud e Infancia de la agrupación. Hola, Ángela. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas, Santi. Encantada. Ya lo sabes. Oye, público, le aplaudimos también para que tengan el calor. Aparte de los jóvenes, tenemos también hermanos mayores, miembros de la banda de conedas y tambores del Cuerpo de Bomberos entre el público. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué los jóvenes? Aunque yo me puedo imaginar la respuesta, pero ¿qué ha hecho que el ayuntamiento colabore con esta iniciativa tan maravillosa que ha tenido la agrupación de Cofradías? Bueno, entiendo que el ayuntamiento ha colaborado porque ha visto que realmente lo que estábamos planteando era algo serio y algo que, como Dios ha querido, se haya llegado a conseguir y se haya llegado a cristalizar. ¿Por qué con los jóvenes? Yo creo que una iniciativa de esta naturaleza forma parte del ADN del mundo Cofrade. Ya decía el otro día que en un trabajo de la Cátedra de Estudios Cofrade, hablaban de que el 40% de las personas o de los miembros que participan activamente en las cofradías son menores de 35 años. Luego ese capital que otros colectivos nos envidian, pues evidentemente tenemos que darle cabida. Puedes tener un banquillo, hablando en términos deportivos, enorme, pero tienes que sacarlo a jugar. Si no lo sacas a jugar nunca vas a ver. Y además permitirá que algunos, que a lo mejor se sienten como especialmente críticos o ven las cosas desde la barrera o a través de los medios o a través de los canales de comunicación que actualmente existen, conozcan de cerca lo que es la organización de cualquier actividad y aprendan a valorar, a apreciar y a esforzarse porque el futuro de todas estas cosas lo tienen ellos. Ángela, detrás de todo lo que hoy vamos a ver, vamos a disfrutar, hay un trabajo como siempre generoso de los jóvenes que han sido los que han ideado, ejecutado, trabajado todo esto, evidentemente guiados por la comisión, por la agrupación de cofradías, pero aquí pasa como en casi todo lo que organizan las cofradías, vocación de servicio, mucho trabajo, muchas ganas, mucha ilusión para que después todo esto parezca que es fácil montar, pero no lo es tanto. Tú lo has dicho, o sea, al final esto ha sido un trabajo de coordinación que la asumió evidentemente la comisión, como no podía ser de otra manera, pero el trabajo es de los jóvenes, esto sale gracias a que todos los jóvenes de muchísimas cofradías, también no solo de pasión, sino también de gloria y no agrupada, que creo que es importante también comentarlo, han puesto toda la carne en el asador y están aquí colaborando para que esta feria y esta jornada larga, que desde las 11 hasta las 9 de la noche, son muchísimas horas, bueno, pues fluyan. Oye, cada vez vemos a más jóvenes, muchos están aquí participando del mundo de las cofradías, en redes sociales, en cultos, en la vida diaria de las hermandades, en la calle, cada vez que hay algo en la calle, una procesión extraordinaria, una procesión ordinaria, durante la Semana Santa, vemos cada vez más participación de gente joven, de familias completas. ¿Qué ha hecho, qué ha propiciado? Después se lo vamos a preguntar a ellos. Pero, ¿qué ha hecho que la juventud se sienta cada vez más unida a las cofradías y participe más de ellas, o por lo menos nos dé la sensación de que participan más? Bueno, tú sabes que en nuestra Semana Santa, yo que tengo más años, la Semana Santa de Málaga cada equi año la entierra alguien, quien dice que esto se está acabando, que estamos en crisis, que vamos muy mal, y eso no ha sido cierto nunca, nunca en ninguna etapa de la Semana Santa, y hemos pasado etapas tremendamente serias, como fue la época de la guerra y de la quema de conventos, y siempre salió hacia adelante, y la juventud siempre ha estado ahí. Yo pertenezco a una etapa de la Semana Santa de los años 70, en que también parecía que la Semana Santa languidecía, y evidentemente volvieron a aparecer los jóvenes. Yo creo que han estado ahí siempre, quizás ahora mismo hay unos canales de comunicación que lo hacen mucho más visible, y por encima de todo, una cosa que nos pasa a todos los cofrades es que nos sentimos orgullosos de pertenecer a algo. Yo creo que los jóvenes se sienten orgullosos, tener orgullo de pertenecer a una cofradía, de pertenecer a algo que tiene un escudo, que se reúne, que tiene un ideario, yo creo que eso es lo que principalmente atrae, y evidentemente entiendo que también tienen su protagonismo, porque si no desaparecerían. Es verdad que siempre hemos tenido la identidad de los jóvenes para hacer, permitidme una cosa, que diga, que a lo mejor no está bien dicha, el trabajo sucio de las cofradías, ¿vale? Limpieza, en fin, lo que es el trabajo de campo. Ahora estamos viendo, estamos en un otoño lleno de procesiones extraordinarias. La coronación canónica de la pastora, el 25 aniversario de Dolores y Esperanza, tenemos el 25 aniversario de Dolores del Puerto de la Torre, el 75 de Gracia y Esperanza. Toda la parte decorativa, llevan meses haciendo flores de papel, engalanando calles, eso ha ocurrido siempre. Pero ahora era una demanda histórica, era que los jóvenes tuvieran voz, que se les escuchara, que participaran. Que en esta globalización del mundo cofrade, donde cada vez más vamos y venimos, nos transmitimos nuestra forma de ser, pero también atraemos otras quizás, o formas de entender algunas cosas. Hay una única realidad que cada uno adapta a su forma de ser. Los jóvenes ya cada vez más, hay vocales de juventud, hay grupos de juventud constituidos como tal, participan en juntas de gobierno. Ahí sí hemos dado un paso adelante. Por fin les hemos dado el sitio que demandaban quizás y que no siempre han tenido abierto. Yo creo que sí. En las cofradías, bueno, lo ha dicho antes José Carlos, el tema de la comunicación, a muchos ya nos pilla eso un poquito más a desmanos. Es una cosa que tiene que ser de ellos, pero no solo eso, el tema cultural y el tema cultural. Muchos jóvenes ya forman parte, no solo de las juntas de gobierno, sino también de las comisiones. En la demanda que me hizo José Carlos cuando asumí la presidencia de esta comisión, yo lo tenía claro. Tenía que haber jóvenes, tenía que haber personas también, como dice una hermana de mi cofradía, con juventud acumulada, pero evidentemente tenía que haber jóvenes. Porque si es una comisión de juventud, una comisión de juventud, tiene que haber gente joven que aporte ideas. Y de hecho esta feria de la que hoy estamos disfrutando es fruto de uno de los jóvenes de mi comisión, Gonzalo Ruiz, que ahora tú vas a entrevistar. Ahora vendrán, ahora le vamos a dar voz a los jóvenes, evidentemente, porque son los que tienen que hablar hoy. Claro, en un rato. Y es una idea de un joven hecha realidad hoy aquí. Además es un joven de tu comisión y además de la hermandad de la salud. También. Ha coincidido. Todas las cofrades tienen ya su vocalía de juventud y yo creo que además cada vez eso es un efecto llamada. Ven que hay vocalías de juventud numerosas. Con motivo del aniversario de la Virgen de la Paz hubo una iniciativa para que toda la juventud, todos los grupos de juventud participaran en esa tremenda alfombra de sal de Cailario. Yo creo que se sienten ya participantes y eso hace que defecto llamada y por eso quizás esa participación cada vez mayor que hay y creo que hemos ganado un terreno que ya no se debe perder. José Carlos. Bueno, en parte hay que decir que la gran participación que se está produciendo en la gente joven es porque también las cofradías hemos crecido exponencialmente en actividades. Es decir, ahora mismo una cofradía tiene actividad durante todo el año y además intensa durante todo el año, independientemente de estas eventualidades extraordinarias que has nombrado, el día a día de una cofradía, en el seno de una cofradía hay muchísimas cosas que hacer y por tanto aquí es que no es que no sobre nadie, es que falta gente siempre. Toda la gente joven hay que darle un espacio. Siempre hay que tutelar, hay que aportar porque el riesgo muchas veces es el no conocimiento, la no formación, por lo tanto la formación que en estas ferias se ha contemplado mucho también debe estar presente para que no se olvide nunca el fondo, que no caiga nunca el fondo en favor de las formas, que puede ser un riesgo que podemos tener hoy día. Pero claro, la gente está muy incorporada porque también es verdad que las cofradías, la demanda de trabajo, de mano, de obra, de brazo, es enorme y eso yo creo que la han sabido aprovechar. Oye, jóvenes, decidme sí o no, ¿creéis que las cofradías os dan el sitio que merecéis? ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Ahora lo he consultado, pero en general, ¿estáis contentos con el trato que se os da? Bueno, hay un sí mayoritario, pero seguís peleando, seguís peleando por tener más voz. También es verdad que la juventud, en esa característica que tiene la juventud de ilusión, de querer comerse el mundo que es maravillosa, también hay que enseñarles que la experiencia es un grado, es decir, que las cofradías deben tener ese, lo que yo llamo, equilibrio perfecto entre la juventud, la veteranía y la convivencia. Lo bonito de las cofradías es que somos capaces de convivir y de aprender de manera intergeneracional. Generaciones de chavales de 10, 12, 16, 18 años con personas que ya vienen con recorrido de experiencia, no voy a decir edades, pero con edades ya más maduras. Bueno, es eso. Es lo que te he comentado antes, justo. En una comisión, en una vocalía, en una junta de gobierno, tiene que haber personas ya de una determinada edad que tengan una experiencia en todo recorrido vital y personas jóvenes que enseñen también, pero también quieran aprender. Es muy importante querer aprender. Todos aprendemos en la vida a lo largo de nuestro recorrido, pero evidentemente pues un joven se tiene que juntar también con las personas que tienen más experiencia y aprender unos de otros. Es importante. Sobre todo los que somos ya más mayorcitos, que no perdamos nunca la mentalidad joven. Yo me acuerdo que había una tertulia en que se estaba hablando un poco de cofradía y empezaban gente de cofrades de mi generación que fueron imprescindibles para que no hubiera ese bache que se percibía en esos años 70 y empezaban a destilar unos comentarios. Yo se los dije, digo, mira, es que empezamos a criticar de los jóvenes aquellos que nos criticaron a nosotros. Luego vamos a tener un poco la mente más abierta, evidentemente hay que estar ahí, hay que tutelar, hay que aportar todo lo que uno piensa que ha podido atesorar en este tiempo, pero la mente es muy abierta y muy en positivo porque a todo el mundo hay que darle la oportunidad hasta de equivocarse. Me voy con Juan Romera, pero antes, estamos en un programa de Actualidad Cofrade aunque hoy es muy vinculado a la juventud y yo en 30 segundos, José Carlos, te voy a preguntar, aunque tenemos tiempo durante toda la temporada para ir paso a paso con la Actualidad Cofrade, ¿cuáles son los grandes retos de la Semana Santa de Málaga, de la agrupación de cofradías en este curso Cofrade? Ya los cursos Cofrade ni empiezan ni terminan porque esto tiene solución de continuidad, pero ¿cuáles son los retos cofrades de cara a la próxima Semana Santa? Bueno, como siempre, nuestra misión principal es organizar los desfiles profesionales, ya se han empezado las reuniones de horario itinerario en cada uno de los días, no se ha parado de trabajar, lo digo con sinceridad, desde que acabó la Semana Santa con todo lo que es la organización, montaje y preparación de nuestro recorrido oficial y esa es quizás la principal labor que nos tiene encomendada nuestro estatuto. En paralelo, creo que ha sido una prioridad también de esta Junta el poner en valor las actividades culturales, que San Julián sea un sitio abierto, pero no solo para tomar una cerveza, que también, sino que tengamos actividades culturales de un evento al año y poner todo ese espacio que tenemos, tan rico, tan maravilloso, en manos de los malagueños y de los cofrades malagueños también a través de nuestros museos. Es decir, yo te diría que la búsqueda, esta actividad misma forma parte de ese concepto de abrir la agrupación, pero no abrirla sin más para hacer visitas culturales, sino que uno encuentra allí, oiga usted, aquello es un centro de formación, de educación y de promoción de nuestra Semana Santa más allá del trabajo que cada cofradía tiene que hacer con su Junta de Gobierno y con su hermano. Ahora os despido, pero antes vamos a ver si quieren comentaros algo, me voy a poner de pie, chicos. Bueno, pues ha llegado vuestro momento, querido Juan. Quiero saber qué opina el público, quiero saber qué opinan los jóvenes, jóvenes que en el futuro serán albaceas generales, hermanos mayores, directores de bandas, bordadores, orfebres, serán los nombres propios de la Semana Santa del mañana, pero del mañana muy cerquita, del mañana, 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 porque ya son una realidad de trabajo, pero mañana asumirán protagonistas. ¿Cuántas caras conocidas? Qué bien rodeado estoy. Juan, todo tuyo, cuéntame. Muchas gracias, Santi, y que se sentaran también en ese plató en el que te encuentras ahora mismo, aunque he de decir que este es un poquito más cómodo, esta butaca a la que nos encontramos. Fíjate que no ha sido necesario ni siquiera que nos movamos porque enseguida ha sido plantear esta posibilidad de que haya turno de palabras y aquí hemos encontrado rápidamente voluntarios. Esa pregunta que tú has hecho ante general, que ha tenido como un sí un poco... Sí, un poco raro, ¿no? Un poco convencimiento, pero ha sido mayoritario. Vamos a preguntarla con nombre y apellido. Tengo aquí a Miguel, que de hecho la traco ahora mismo. Miguel, ¿tenéis espacio en la juventud en las cofradías? Yo creo que a día de hoy sí tenemos espacio. Es verdad que en estas últimas épocas yo estoy viendo un cambio en lo que es la juventud en el que, claro, yo he entrado ahora con su joven, tengo 20 años, y estamos teniendo mucho espacio. Dentro de las cofradías nos están dando mucho apoyo y nos están dando muchas facilidades para poder tener la iniciativa que queremos y sacar adelante todos nuestros proyectos. Eso es fundamental. Te la damos la misma pregunta. Aquí a la izquierda, lo que pasa es que juegan en casa porque vienen con la camiseta de la salud. Supongo que no serán si tienen preguntas muy exigentes con el presidente, ¿no? Estoy con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Pregunta, cuestión, duda, reflexión. Está a tu disposición el micrófono. Pues mi pregunta es para José Carlos y para Ángela y es ¿cuáles creéis que son los puntos o temas que debemos trabajar sobre todo los jóvenes para que en el presente o en el futuro aportar algo a tanto nuestra hermandad y a la Semana Santa de Málaga? Ala, casi nada. Ahí lo lleváis. Bueno, por la voz le pongo cara. Ya ha dicho Juan que jugaba en casa. Bueno, no, pero verás, esto es la pregunta. Sí, sí, es una pregunta en fin, de entidad. Hombre, el reto principal, yo pienso que ser cofrade es un posicionamiento dentro de la fe, es una forma dignísima de vivir nuestra fe en comunidad, en grupo, en hermandad y por tanto ya he puesto una de las primeras premisas para que todo aquel joven que quiera participar en esta carrera de fondo que es ser cofrade. Lo primero, la gente joven es impulsiva, lo hemos sido todos, pero ser cofrade es una carrera de fondo, no de velocidad. Hemos visto a lo largo de los años jóvenes que llegaban que se querían a los 10 minutos, querían ser los diseñadores de la peana, que querían ser vestidos de la virgen y querían, oye, que me parece maravilloso, pero esto es una carrera de fondo como todo en la vida. Hay que perseverar y formarse. Primero, puntal básico. Aquí partimos de la fe. El llegar a una cofradía sin fe y sin creencias religiosas que puede ocurrir que llegue. La eterna formación de la que hablamos siempre. La formación, eso es básico. Y después, sobre todo, aprender, culturizarse. Hoy día, todo es como muy rápido, yo no sé, hoy día prácticamente la gente no lee. Hay que leer libros también de Semana Santa, de nuestra historia. Parece que todos son pantallazos de los medios de transmisión. Entonces, para mí son esos puntales básicos en la gente joven. Ángela. Yo creo que ha dicho una cosa José Carlos muy interesante. Querer aprender. Lo he dicho yo también antes. Creo que siempre todos vamos aprendiendo. Evidentemente, cuanto más joven, más tienes que aprender. Entonces, seguir aprendiendo junto a los cofrades a ser cofrades y evidentemente a aportar ideas y también, una cosa muy importante, ejecutarlas. Muchos aportan muchísimas ideas, pero luego también ese punto de ejecución a lo mejor es el que falta. Entonces, quizás eso habría que, bueno, entre todos, mayores y jóvenes. Juan, me queda un minuto, algo más. rápidamente, con otro invitado, pregunta breve, con Juan en este caso, de Salud y Sentencia. Adelante. Nada, yo quería hacer una pregunta incluso a los tres, ¿por qué no? ¿Realmente creéis que hay un miedo generacional por parte de muchas juntas de gobierno, de muchas permanentes, de darle un papel más protagonista al joven? Esa es la, creo que es la pregunta eterna que siempre hemos traído hasta aquí. Algunas cofredes que quizás no le daban ese protagonismo a la juventud, que yo creo que sí se está dando, pero os dejo a vosotros que desde dentro nos deis. Yo lo he dicho antes, creo que, aunque nada más fuera por egoísmo, es que no hay más remedio que darle espacio a los jóvenes porque tanta actividad tenemos, tantas cosas queremos hacer, que es que el papel de los jóvenes ya es imprescindible. Yo no creo que haya miedo a que participéis. Lo importante es que también, demostréis, como ha dicho también Ángela, que todas esas ideas, que todos esos impulsos después se llevan a cabo. De nada sirve montar un culto si después no vas al culto. La fe y la formación tienen que ser base de cualquier persona, lo decías José Carlos, que entre a una hermandad porque sin eso podríamos ser una peña, podríamos ser una comunidad de vecinos o podríamos ser cualquier otra cosa. Y ese riesgo es difícil, el riesgo que tú dices de peña. Una cofradía es algo muy diferente y siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acabamos de empezar, ahora ya sí vamos a dar voz a los jóvenes que son protagonistas de esta feria, que ya están preparados para entrar aquí y formar parte de la... Un momento, ¿y antes de qué? ¿Dónde estás? Un pequeño recuerdillo, dentro de estas cosas que estamos haciendo para agradeceros a todos vuestra colaboración, pues nada, un pequeño recuerdo. Va a tu nombre, pero realmente va hacia Canal Málaga y a la televisión de todos los malagueños para que se recuerde de alguna manera esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues José Carlos Garín, presidente de la agrupación, Ángela Guerrero, presidenta de la Comisión de Juventud e Infancia, hermana mayor de la Hermandad de las Penas. Tenemos año para hablar de la actualidad de las cofradías, de la actualidad de la agrupación, de la Semana Santa. Gracias de corazón. Enhorabuena por esta iniciativa, por esta primera feria de la Juventud Cofrade y yo ya os pongo un reto que es que esto no se quede en una primera edición, que a partir de mañana trabajemos en la segunda con más participación, con más juventud y con más cofradías y hermandades. Amén. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Me voy a hacer un recorrido por esta feria que nos ofrece pintura, exposición de enseres, conferencias, mesa redonda, conciertos y enseguida entran aquí más protagonistas, jóvenes cofrades para hablar de juventud en las cofradías y de cómo ven la religiosidad popular, pros, contras, necesidades, demandas. Enseguida estamos de vuelta. Gracias. 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 Fantástica esta primera edición de la feria cofrade. Hemos rejuvenecido un montón este plató, este auditorio de la Caja Blanca donde está celebrándose esta primera edición de la feria cofrade y tenemos una fantástica representación de la juventud cofrade, de lo que irradia, de lo que aporta y de la buena salud en la que se encuentra ahora mismo en general en todo el ámbito de las cofradías. Belén Romero es vocal de juventud o miembro del grupo joven de la cofradía de la sentencia. También está en la comisión de juventud e infancia. Belén, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Santi? Muchas gracias. Gracias. Gonzalo Ruiz, que era el que se refería antes Ángela, es de la hermandad de la salud y también está aquí con nosotros. Ahora, Gonzalo. Buenas noches, Santi. Muchas horas de trabajo, ¿no? Muchas, muchas. ¿Contento de cómo está saliendo todo? Muy contento. Mauricio Rueda, Mauricio Ruedas del Rescate, también es uno de los artífices de esta feria de la juventud cofrade, un gran trabajador dentro del mundo cofrade. Mauricio, ¿qué tal? Muy bien, con mucha ilusión de estar aquí en este programa que tantas veces hemos visto. Eso, y que hoy sois partos, sois protagonistas. Y también está con nosotros Alberto Almendro, que es de La Paloma y que también se ha pegado un trabajazo en esta feria. Hola, Alberto. Muy buena, ¿qué tal? Sois hoy la voz de la juventud, o sea que no os digo nada. Es una responsabilidad enorme. Público, le damos un aplauso a vuestros colegas. Bueno, jugáis en casa, ¿eh? Jugáis en casa. Yo quiero que en el marco de la feria, ya nos han presentado la feria y tal, pero yo no quiero hablar ya más de la feria. Estamos dentro de la feria, somos una actividad de la feria, pero quiero que habléis de la juventud, de cómo veis la realidad de las cofradías. Yo os voy a lanzar preguntas y no os voy a dar paso. Vosotros vais interviniendo como vayáis considerando, ¿vale? para que sea esto un poquito más dinámico y también nuestro público que participe ahora o que os pregunte o que opinen sobre lo que queráis. Retomando la pregunta que hacía antes, que incluso llevábamos al público, ¿os sentís protagonista realmente en primera persona de la realidad cofrade? Creo que habéis avanzado mucho, pero ¿estáis donde queréis o todavía creéis que, en general, en las hermandades, no vamos a personalizar, quedan puertas por abrir? Yo pienso que depende mucho, Santi, de la actitud de cada uno y de los jóvenes. Como antes decían José Carlos y Ángela, creo que tenemos que, lo principal para los jóvenes es formarnos. Si no estamos formados, por más que queramos, nos vamos a quedar en la superficie de la Semana Santa. En la superficie de la Semana Santa no podemos quedarnos ahí, tenemos que ahondar, formarnos tanto cristianamente como cofradamente. Y yo creo que va la actitud de cada uno porque si uno realmente quiere trabajar por su hermandad, yo creo que, como decía José Carlos, los que no tienen que dar paso sí o sí. Entonces, si tú tienes la actitud en tu casa de colaborar, se va a extrapolar a la Semana Santa y vas a poder aportar. Pero va en que los jóvenes tengamos esa motivación de primera. Si no tienes esa motivación, pues los de arriba o los que mandan a las permanentes a la Junta no nos van a dar ese espacio tampoco. No me gusta lo de arriba porque arriba estamos todos. Quiero decir que al final el hermano mayor adquiere una responsabilidad porque tiene que tomar decisiones o porque tiene que crear equipo, pero al final tan importante es... Aquí no hay... Bueno, sí, la iglesia es jerárquica, entonces al igual que las cofradías... Sí, bueno, la verdad que es jerarquía, pero yo creo que todos tenemos que ser igual de importantes en el mundo cofrade. Belén, ¿y vas a decir tú algo? Que yo creo que ahora mismo es donde nos toca estar porque tenemos mucho que aprender. Sí, sobre todo, tienes esas ganas, pero tienes que aprender mucho de los mayores, sobre todo, porque ya han vivido todo lo que tú has vivido. Con toda esa experiencia, tú estás ahí gracias a ellos y tú tienes que aprender su forma de hacerlo, su forma de hermandad para seguir siempre ese camino. Claro, al final ellos también han sido jóvenes, los que están ahora en puestos de más responsabilidad han sido jóvenes, han aprendido y han podido llegar. Al final esto, creo que lo ha dicho José Carlos, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Las carreras de velocidad sirven en el atletismo, en el mundo cofrade. Que no se quiera llegar a la meta antes de tiempo, ¿no? Esto es como un proceso que, bueno, todos empezamos... Es verdad que los grupos jóvenes son... Yo siempre digo en la cofradía que es la entrada de los jóvenes a una cofradía. Entonces, los grupos jóvenes también tienen que tener ese interés sobre todo responsable de formar a esos jóvenes que entran en relación también con la propia hermandad. Yo lo que considero es que hay muchos jóvenes en las cofradías que, por no conocer a la gente, por no tener a alguien, algún contacto dentro, se quedan con las ganas. Entonces, creo que es muy importante abrir esa puerta, poner los mensajes, que los jóvenes digan oye, pues yo quiero entrar y de este modo, digamos, abrir y formar un poco una familia, un grupo de amigos y así todo sale más fácil. No crear nichos pequeños, ¿no? Efectivamente. Ir abriendo. Pregunta complicada. ¿Qué necesitáis, los jóvenes, dentro del mundo cofradía? ¿Qué necesitáis de la iglesia? ¿Qué necesitáis de... Bueno, iba a decir de los mayores, bueno, de los que tienen responsabilidad. ¿Qué necesitáis de la ciudad? ¿Qué necesitáis de la agrupación? ¿Qué necesitáis? ¿Qué demandáis? ¿Qué queréis? ¿Tenéis aquí el altavoz para pedir? Yo creo que es formación. Sí. Formación fundamental, no solo, como decía antes, cofrademente, que es importante, como decía Alberto, entras a una cofradía y lo primero que solemos hacer los grupos jóvenes es albacería y formarnos en limpiacandelero, todo eso es importante, formar una procesión. Pero yo creo que nos hace falta formarnos en esos puestos de responsabilidad, de por qué no un diputado o un vocal en tesorería que sea más joven, en áreas importantes como la secretaría, en otras áreas como los tronos, en ese tipo de áreas que haya gente joven realmente, formación, y también en nuestros directores espirituales, formación cristiana. No podemos quedarnos, como decía antes, en la orilla, tenemos que meternos en la playa, aquí en Málaga y en Onda. ¿Creéis que...? Y ahora tiro a la iglesia, que aquí estamos para hablar de todo, con respeto, pero con reivindicación. La iglesia, has hablado formación. ¿Hablan los sacerdotes, los directores espirituales? ¿Hablan vuestro idioma? ¿Entendéis lo que os dicen? Es fundamental un directo espiritual en una hermandad porque puede ser, digamos, esa línea que hay de enganchar a un joven o no. Entonces, los directores espirituales también, y yo creo que eso ha cambiado a lo largo del tiempo, yo creo que están mucho ahora con los jóvenes, por lo menos en mi caso, hasta reciente por don Felipe, siempre estaba pendiente de nosotros y muy encima de nosotros y preguntándonos cosas, que eso también es fundamental de que a un joven se le acerque, digamos, una persona que ya ha tenido una trayectoria y le pregunte cosas. Claro, pero digo esto, pregunto esto porque, claro, estáis hablando de formación, ¿vale? En las cofradías entendemos el lenguaje, pues esto se limpia así, los productos de limpieza, lo que es un candelero, lo que es un arbotante, pero muchas veces, y lo hemos hablado, esto no es una peña ni es un grupo de amigos, esto es un colectivo que depende o que tiene su raíz es la fe y la fe es un camino en permanente educación, entonces para eso quienes forman es la iglesia, evidentemente, bueno, o personas vinculadas a la iglesia y necesitamos, muchas veces se habla, no hay vocaciones, no hay curas jóvenes, ¿entendéis el lenguaje de la formación? Es que eso es fundamental, creo que también es necesario que vosotros entendáis, no se le puede formar igual a una persona de 50 o 60 años que tiene un recorrido que a una persona que está iniciándose en el mundo de cofradía, ¿hablan los curas, los sacerdotes, la diócesis, ¿hablan el lenguaje que necesitáis a nivel formativo? Creo que se debería, bajo mi punto de vista, creo que por ejemplo en mi cofradía hacen adoraciones nocturnas, hacen retiros espirituales, que obviamente pues con nuestra edad no tenemos todavía a lo mejor ese nivel que se haga para uno aparte, solamente para los jóvenes que nos reunamos todos y todos podamos ir aprendiendo al mismo ritmo, creo que sería una buena idea. A mí me gustaría que se hiciera en conjunto, creo que es más sencillo si las cofradías no unimos en vez de ir cada una por su camino, poner las cosas en común y en ese sentido quiero reivindicar algunos actos que últimamente se han hecho en el sentido de la formación, como por ejemplo el ciclo de conferencias que se hizo en Estudiantes, las pasadas Navidades o la Eucaristía que organizó el amor y la ofrenda floral a su virgen por el centenario. Eso es importante, que haya unidad para reivindicar, los jóvenes unidos jamás serán vencidos, que es un lema muy popular de Canturreo pero que en realidad es así, si cada uno hace la guerra por su cuenta hay menos potencial que si lo hacéis todos juntos. Al final todos perseguimos lo mismo, que no cada uno debe ir a una cosa distinta, los intereses yo creo que son comunes y entonces es verdad que un grupo de personas por el mismo objetivo se va a llegar antes que sí, después cada uno va buscando su forma. Entonces yo creo que eso es lo que ha dicho Mauricio Fundamental. Oye, hay algo que también creo que la juventud es muy protagonista, tiene mucho que ver porque al final habéis crecido o habéis nacido en una sociedad globalizada con redes sociales, la era digital, no sé si vosotros, yo ya me pierdo con las generaciones, no sé si sois de la Z, de la X o de la Z, de la Z, vale. Y habéis nacido en una época donde ya no hay una Semana Santa de Málaga, de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, hay una Semana Santa única y hemos crecido mucho por ejemplo en el culto interno, en el montaje de culto, de altares de culto y ahí habéis tenido un papel muy importante. ¿Dónde creéis todavía que tenéis algo más que aportar que quizás no se haya terminado para abrir la puerta? A ver, Gonzalo, me la llevas. Yo creo que, como decía antes, no podemos quedarnos simplemente con los jóvenes para el montaje de culto, ¿no? Que tenemos que, que la cofardía, los directores espirituales también hay inmersos en la hermandad, tienen que darnos ese espacio para aprender de todo, porque si no se nos forma para en un futuro ser futuros secretarios, como comentabas antes, futuros hermanos mayores, tenientes, etcétera, es que vamos a llegar y no lo vamos a hacer y la gestión de una hermandad no es chichinapo, es decir, es algo en el que hay que estar muy concienciado, hay que meter mucha caña y hay que estar súper comprometido, ¿no? Ahora hay, los obispos del sur hicieron hace poco un documento, creo que se llama María Estrella Evangelizadora, que habla precisamente de eso, de cómo los cofrades, los hermanos, debemos unirnos a las cofradías y debemos de participar de esas responsabilidades en la hermandad y creo que a los jóvenes nos falta eso. Venga, voy a meter el dedo en la llaga, ¿vale? Y siempre en aspectos constructivos, ¿vale? En sentido constructivo. ¿Os gusta el recorrido oficial? Anda, ahí la lleváis también. Y también la llaga. Bueno, yo creo que hablo como Alberto, no como... A mí personalmente no me termina de agradar. Yo creo que un poco... Hay todavía cosas evidentemente que seguir mejorando y estos últimos años pues ha ido mejorando y... Pero que no nos quedemos tan caos. Este recorrido oficial seguro que tiene muchas más virtudes de la que pulí y que se pueden sacar todavía. A mí no me gusta. ¿No te gusta? No. Yo prefiero, como yo de siempre lo que hemos vivido, es Alameda, Larios, esa tribuna. Por ejemplo, hay una foto de Mena allí en la exposición que se ve la tribuna muchísimo más llena y es como toda la procesión en Calle Larios. Y eso, bajo mi punto de vista, me gusta mucho más. Pues yo creo que el recorrido, como todo, tiene sus virtudes y su deficiencia. Es cierto que el trazado a veces un poco para la gente de la procesión es un poco desesperante porque a lo mejor se ve pasando dos horas después por la acera de enfrente y para el hombre de trono siempre ha habido esa queja, esa... Pero al final, si se hizo, fue por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces creo que deberíamos escuchar también a las cofradías que siguen siguen... Reivindicando mejoras, ¿no? Reivindicando mejoras y no simplemente de eso ir y pensar que todo está bien y punto. Yo creo que depende del día, Santi, porque hay días... No, es verdad, porque hay días en los que salir a ver las procesiones con el recorrido es complicado. Estoy de acuerdo con lo que han comentado Mauri y Alberto de que el recorrido tiene sus virtudes, su deficiencia y sobre todo creo que cumple un protocolo de seguridad, pero hay días como el lunes, creo, que cuando se meten las hermandades en el centro es imposible ver algo. Eso también pasaba antes, había días que era complicadísimo ver algo, un miércoles santo, por ejemplo, era muy difícil verlo antes. Entonces creo que hay que buscar esas maneras o esos recorridos para que el cofrade, el que va a pie, el que no todos tenemos silla o tal, podamos trasladarnos. Me voy enseguida con Juan Romero y con el público, pero en relación a lo que estamos hablando, habéis hablado mucho de formación y yo estoy convencido porque además os conozco a todos y a muchos de vosotros que estáis aquí y no lo decís de manera teórica, que lo lleváis a la práctica, que sabéis que la formación es el pilar fundamental, pero muchas veces caemos en riesgos en los que tenemos que tener mucho cuidado. Al final somos muy perfeccionistas en sabemos qué marcha es la que está sonando, sabemos andar con los tronos de diferentes maneras, sabemos cómo hay que poner las velas en los cultos, a veces nos fijamos más en lo superficial que en lo real, es decir, está muy bien que la música sea un acompañamiento fantástico, está bien que los tronos al final hagan en la calle determinadas cosas para mayor gloria del Señor y de la Virgen, pero tenemos ahí, ¿veis muy marcada la línea roja de dónde no debemos cruzarla? O os pregunto, ¿la estamos cruzando? Yo creo que en algunos ámbitos y ahí está, yo creo que a mí siempre me han dicho está el cristiano el cristiano cofrad y el cofrad de cristiano, el cofrad de cristiano es el que tiene un poquito más de cuidado porque el que te dice pues el rostrillo de la Virgen pues no está muy bien puesto, entonces se fijan más en esas cosas que es lo que verdaderamente importa de una hermandad y ahí voy a lo de la línea fina entre una peña y una hermandad, entonces hay que tener muy claro dentro de una hermandad lo verdaderamente importante y que no digo que evidentemente que sabe poner velas, pero que tampoco nos olvidemos de lo que importa de una hermandad. Pues la superficialidad al final es un problema que yo creo que llega a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces esa formación de la que estábamos hablando es esencial para entender lo que estamos haciendo, qué llevamos encima, encima de los tronos, porque si no le estamos dando la razón a aquellos que nos critican y nos dicen que lo que paseamos no es más que madera. Entonces esa formación es muy importante desde jóvenes para tomar conciencia de la seriedad que es esto y para saber realmente que lo que llevamos encima es al Señor y a la Virgen. Claro que aquí tenemos que aquí nosotros somos tan generosos que le damos cabida a todo, a los que quieren ver esto como una exposición cultural itinerante, a los que quieren verlo como una forma de generar recursos económicos, riqueza en Málaga que puede estar bien, pero nosotros los de dentro o los defendemos o estamos condenados al fracaso. Claro, tenemos que hacerle ver a todo el mundo que no solamente estamos aquí para lucir, tenemos que entendamos todos la importancia de lo que llevamos realmente que es el Señor y la Virgen no solamente un trono. Hago aquí una reflexión que me hizo hace no mucho tiempo Alejandro Cerezo, el hermano mayor de Dolores de San Juan en el que decía que evidentemente el cofrade busca llegar a Dios a través de la belleza, por eso pues nuestros tronos, los cultos que montamos, tal, pero ¿dónde está realmente lo importante? En el sagrario, ¿no? Él decía ahora pega mucho los cultos de Instagram, no me comentaba los post, hoy que viene ha puesto el culto, lo que comentaba, que viene puesta la vela, que viene puesta la tela, el dosel, pero luego, gira la cámara, ¿están los bancos realmente llenos, Santi? Es lo que creo que nos tendríamos que preguntar, por eso creo que tenemos, corremos el peligro de quedarnos como decía antes en la orilla. Pero los bancos tenéis que llenarlos vosotros también, tenemos que llenarlos todos. Sí, 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 por supuesto. ¿Vale? Lo digo porque y con esto termino y me voy ya a Juan, que se me acaba el tiempo. Las cofradías se han abierto, cada vez tienen más personas y cada vez estamos en ese mundo más global, pero ojo, estamos empezando a ser presos de las redes sociales, vemos un comentario negativo y rápidamente nos ponemos un poquito nerviosos, es fácil criticar detrás de un perfil anónimo, al final todos, dar al ok para hacer una publicación es muy fácil detrás de un perfil anónimo, pero ir a una cofradía, a una junta de gobierno, a un cabildo y decir, oye, yo haría esto de manera constructiva, eso es más complicado. Lanzar un tuit es muy fácil. ¿Cómo veis las redes sociales desde el punto de vista positivo y negativo? Y no sé si las cofradías estamos dándole demasiada importancia a los que puedan decir o no decir en redes sociales determinados perfiles, determinadas personas. Yo creo que cada cofradía tiene su estilo y cada cofradía debe llevarla siempre fiel a su propia idea. Cada uno puede opinar, todas las opiniones son válidas, pero no tienen que importarte, tú tienes que seguir tu estilo y tú cada uno le gustará más, le gustará menos, pero tienes que ser siempre al fundamento de tu cofradía. Claro, pero antes no sabíamos qué pensaban los demás, ahora ya con las redes sociales empezamos a verlo. Es complicado, yo creo que los que trabajamos en comunicación sabemos que es fundamental informar, porque ahora muchas veces incluso los hermanos, ya eso de mandar cartas hay cofradía que se ha quedado como soleto, ya es todo a través de mensajes de canales de WhatsApp y creo que con las redes sociales hay que tener especial cuidado y como decía Belén, detrás de un perfil anónimo es muy sencillo darle ok, subir el tweet o el post, pero lo complicado realmente es dar la cara en tu hermandad, en una junta de gobierno, hablar ahí y decir realmente lo que uno piensa siempre como los jóvenes con eso de aprender, que no digan oye, pues mira, esto se hace así y así, así, pero no cerrarnos y sé valiente. Es muy fácil criticar sin dar o opinar sin dar una solución, ¿no? Así opinamos todo el mundo, pero vale, dime lo que piensas de esto que no te parece bien pero dame una solución, ¿no? Al final estamos aquí para las soluciones no para poner la zancadilla, ¿no? Claro, y es muy fácil opinar con un móvil desde casa sentado en un sofá viendo un programa de tele pero no remangarse y aportar, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer siempre en las redes sociales es un ejercicio de discernimiento entre lo que pretende ser constructivo y lo que pretende ser dañino. Entonces, por ejemplo, el otro día leía un comentario que decía como que los jóvenes no estamos cerca de la Eucaristía. Pues eso precisamente yo no creo que sea cierto. Hicimos la primera misa de la Juventud Cofrade en San Julián, se llenó, tuvimos que poner masilla, el amor, o sea, la Cofradía del Rico y el amor hicieron recientemente una, se llenó también. Así que podemos seguir aumentando esa cercanía con el cuerpo del Señor pero lo reivindico. Estamos cerca de él. Yo creo que esta, Juan Romero, esta tertulia joven que es una representación de la juventud nos deja en absoluta garantía de que la Semana Santa en Málaga no solo está ahora mismo en su mejor momento del presente sino que tiene todavía mucho margen de mejora porque tenemos una juventud tremendamente preparada. ¿Qué piensa el público de lo que estamos comentando? No sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión, Juan. Sí, pues justamente reflexiones al respecto porque estoy aquí con María Teresa y con María que en este caso ellas forman parte de la cofradía del Nacional de Almogía y de Sol de San Pablo y entonces comentando antes de empezar un poco, oye, qué pregunto, qué digo, han hecho dos apuntes que son interesantísimos y es cómo los jóvenes también pueden hacer las cofradías a través de las bandas como es tu caso o a través de los colegios, ¿no? Sí, porque yo creo que algo que no se ha dado mucho a ver es que los jóvenes aparte de también estar en las cofradías como trabajando con ellos y esas cosas pues también trabajan mucho en las bandas ya que tras Semana Santa hay un montón de ensayos, preparamos todo para Semana Santa y vivimos la Semana Santa también con mucha ilusión y también desde un punto pues que para mi opinión es también muy cofrade y creo que de esta manera también como que nos involucramos mucho ayudando a muchísimas hermandades. Igual que pasa también con los colegios que lo que tú me decías que oye, verdad que muchas veces encontramos y forma parte, ¿no? del día a día de la Curema hermandades que a lo mejor necesitan un empuje, un poco de ayuda y me decías trabajar en los colegios, hablar con los alumnos, al final cuántas hermandades hay que tienen ese vínculo pues con los maristas, con los olivos, con los jesuitas. Yo creo que las diferentes hermandades de barrio pueden ir a hablar y dar charlas en los colegios y así puedes difundir más la Semana Santa. Esas son dos claves antes que quizás son interesantes también para ver si se puede bozar en esta mesa de estamos aprovechando el potencial que hay en los colegios y en los músicos que hay mucha gente que entra a una banda sin ser cofrada y al final por el rozo del cariño pues acaba también formando parte de alguna cofradía. Son dos apuntes que quizás creo que nos han mencionado a Tertulia y que pueden ser interesantes en bozarlos. Las bandas están llenas de jóvenes y además la banda que hace un papel fundamental pues con lo que es la atracción de gente joven, cantidad de cofrades que son miembros de grupos jóvenes, de albacerías, de juntas de gobierno han iniciado o están dentro de las bandas y los colegios todos hemos empezado por el colegio. ¿No? ¿Cómo lo veis? Bueno, las bandas precisamente hemos visto la banda de bomberos el subidón que ha pegado con jóvenes sus filas se han llenado de jóvenes y en los colegios bueno, nuestra labor al final como hijos de la iglesia es la evangelización, ¿no? A veces nos da cosas, a veces, pero son los colegios un punto muy importante que tenemos que seguir con ellos, por supuesto. Yo creo que es fundamental, Santi, que hay muchas hermandades que ya lo hacen pero que todas no vayamos a los colegios, a los niños, que no tengamos que rompamos esa barrera, que lo bonito que es poder organizar actividades con ellos, con los niños y que vayan, no para que vayan a tu hermandad y que sean luego un azareno tal, eso vendrá si tiene que venir, pero simplemente para que conozcan la cultura nuestra de la malagueña, andaluza, de la Semana Santa, yo creo que es fundamental. Es verdad que lo que apuntaba Mauri, cada vez hay más jóvenes en las bandas y yo creo que mismamente hablo por mí, se me olvida que también pueden ser cristianos, cofrades, primero cristianos, luego cofrades, se me olvida. Una oración cantada o tocada en este caso, ¿no? Que se puede vivir desde dentro de una banda tocar un instrumento desde la fe, porque al final los cortejos los forma evidentemente el cuerpo de Nazareno, evidentemente también el hombre de trono, en fin, con todos los responsables de la procesión, pero las bandas son un elemento también muy importante. Al final, es una forma de poner en práctica tu fe. Claro. En el mundo de la cofradía hay muchas prácticas o muchas formas de poner en práctica la fe. Los que van a la cofradía a la albacería, pues bueno, una forma igual de poner esa práctica y después están las personas que deciden a través de una banda, por ejemplo. Oye, ¿la habéis pasado bien? Sí. Bastante. Muy bien, Enhorabuena por las 16 temporadas. Nada, muchas gracias. Eso prometo y me comprometo a, durante la temporada, hacer un par de tertulias o tres de juventud para que no decaiga este interés y esta visibilidad que queremos darle a la televisión pública a vosotros, a los jóvenes, que sois, a mí no me gusta decir futuro, sois la realidad, la realidad actual de la Semana Santa, de las cofradías y tenéis mucho que ver en esa convivencia intergeneracional que solo, creo, solo se produce en el mundo de las cofradías, en cualquier Cruz de Mayo, evento de formación, ver a personas convivir de familias completas de distintas generaciones, creo que, de la manera que se hace con tanta naturalidad, solo ocurre en el mundo cofrade o especialmente ocurre en el mundo cofrade. Bueno, yo le pedí al público que le dé un aplauso a Mauri Rueda, Gonzalo Ruiz, Belén Romero y Alberto Almendro. Me voy a hacer otro pequeño recorrido por la Feria de la Juventud Cofrade, pero esto ahora tiene otro punto enseguida porque vamos a terminar el programa hablando con la juventud pero vinculada a las artes y los oficios que aportan a la Semana Santa, diseñadores, pintores, escultores, son tiempos de cambio también en las artes, hay que darle espacios y hay que darles oportunidades. Enseguida le vamos a dar nosotros de momento voz aquí en este estreno de Málaga Santa. aplausos Aplausos Pues aquí seguimos en este Málaga Santa de estreno de temporada que estamos haciendo en el marco de la primera feria de la juventud Cofrade. Estamos encantados, juventud, divino tesoro, eterna juventud, a ver si se nos pega algo y sobre todo estamos disfrutando muchísimo porque nos encanta darle visibilidad y voz a los verdaderos protagonistas, a los artífices, como decía José Carlos Garín, presidente de la agrupación de esta primera edición de la feria. Ahora vamos a hablar de artistas, de nombres propios ya de las artes vinculadas al mundo Cofrade y que son los nombres propios, los grandes nombres del presente y futuro de todo lo que tiene que ver con el mundo Cofrade. Orfebrería, escultura, pintura, diseño, bordado, han aprendido, están en fase de aprendizaje pero ya se están haciendo un nombre en el mundo de las Cofradías. ¿Tienen las oportunidades que necesitan? ¿Cómo ven la realidad de las artes en el mundo de las Cofradías? Lo vamos a conocer en primera mano. Me acompaña Estefanía Recio que es pintora, artista y yo ya he visto en las redes sociales que incluso se está atreviendo ya a empezar a hacer algunos diseños aunque dice que ella no diseña. Estefanía, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Contenta? Sí, mucho, mucho. Miguel Tello, diseñador, hola, ¿qué tal? Bueno, encantado. Gracias por estar con nosotros. Juanmi Suárez, Juanmi, ¿qué tal? Buenas noches, Santi, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Contento? Contento. Y otro escultor. Tengo a mi derecha tengo el mundo de la escultura, de la imaginería. Javi Jiménez, Javi, ¿qué tal? Buenas, Santi, ¿bien? Bien, contento de estar aquí. Muy contento. ¿Disfrutando de la Feria Cofrade? Sí, muchísimo. Juan, artistas, nombres propios, realidades, ¿cómo se lo está pasando el público en esta Feria de la Juventud Cofrade? Oye, pues tengo muchas ganas ya que lo has dicho a preguntarlo. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Tenía muchas ganas. Me ha recordado a los payasos de la tele, Bueno, mientras no sea cierto problema que hay en la televisión que nos hace un poco la competencia, pues ahí no hay problema. Hablamos, evidentemente, del que pregunta un cuento y no tiene el banco, pero no es el caso. Aquí no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de diseño. Y estaba por aquí con alguno comentando y me estaban haciendo preguntas y digo, bueno, pues no os preocupéis, ahora en un rato vais a tener la oportunidad. O sea, que tienen muchas ganas auténticas obras de arte y que sin duda conocer cómo son esos procesos creativos va a ser una cuestión que van a poder aquí explicar en el programa. Así que enseguida tenemos más preguntas desde este patio de butacas. Ahora volvemos al patio de butacas. Nosotros nos quedamos aquí con nuestros protagonistas, con la juventud, artistas que son realidad. ¿Os sentís, primera pregunta, ¿Os sentís que se abre la puerta a los jóvenes en el mundo del arte? Bueno, yo creo que... Ahí sea así, va a empezar sin calentar. Yo creo que sí, vaya, aquí está el ejemplo, claro, de que la agrupación de Cofradía, que es la máxima institución de nuestra Semana Santa, pues ha contado con todos nosotros y sin ningún problema nos ha dado las oportunidades que yo creo que cada uno buscamos y que a lo mejor incluso en otro sitio nos llegamos a encontrar, pero con la agrupación de Cofradía está claro que podemos contar. Yo pienso igual que el compañero, al final, pues la agrupación de Cofradía nos ha brindado esta oportunidad de poder presentar nuestras piezas, nuestras obras desenpistóricas, escultóricas, diseños, fotografías y darnos un poco más de visibilidad a los jóvenes. Todos sabemos que los comienzos no son fáciles y agradecer a la agrupación de Cofradía pues esta oportunidad de darnos a conocer un poco más al fin. ¿Stefanía? La verdad es que estaba antes detrás y lo estaba pensando y digo, qué guay, ¿no? todo lo que se ha formado hoy que ojalá se repita más años porque es una jornada súper chula, no nos limitamos solamente a eso, a extraordinarias semanas antes de más, sino que se están haciendo una serie de eventos, de ferias que, como ha dicho el compañero, se está dando una oportunidad también para dar a conocer a gente que no ha tenido esa oportunidad. Yo pienso que es una oportunidad única la que tiene la agrupación con todos nosotros y aparte estar con compañeras los que Santi, por ejemplo, yo sigo y admiro, pues qué mejor, ¿no? Yo compartir tiempo de hablar con ellos y estar con ellos porque al fin y al cabo pienso que entre nosotros hay, como digo yo, esa unión, ¿no? que tenemos que llevar adelante, ¿no? Y aparte la agrupación de Cofradía haciendo este tipo de actividades ya no solo por el arte de la Semana Santa sino por la juventud, ¿no? Por dar a conocer cómo se hace todo este tipo de arte, ya sea el diseño, sea la pintura, sea la escultura. Vosotros habéis crecido y habéis dado los primeros pasos en una época en la que Málaga se ha convertido en la ciudad exportadora de grandes artistas. Eso antes no ocurría, es decir, ahora tenemos un Raúl Berzosa, tenemos un José María Ruiz Montes, tenemos a Orfebrería Montenegro, en fin, ahí no me quiero dejar a nadie atrás pero son curro claros, tenemos grandes exponentes del diseño, de la pintura, la orfebrería, la música, bueno, bordadores, Samuel Cervantes que es también un joven bordador, eso por un lado os lo pone más difícil pero también es una evidencia de que con trabajo, con dedicación se puede. A ver, yo lo veo como que es una época dorada, para mí es una época dorada y que hay que verlo más como una oportunidad que tenemos porque con las redes sociales es un escaparate gratuito que nos da una oportunidad grandísima pero no solamente de que se vea nuestro trabajo sino de aprender de todos los demás que a lo mejor en épocas anteriores no podías disfrutar nada más que a lo mejor en un museo o por la propia Semana Santa esa única semana al año. Sí, yo creo que como ha dicho ella las redes sociales a día de hoy no están abriendo muchas puertas y nos permiten mostrarnos a un público mayor y también a partir de esas redes sociales podemos a lo mejor inspirarnos incluso en estos propios artistas que aunque no sean de las mismas artes sea un bordado o un diseño pues al final aquí en la Semana Santa todo va sobre lo mismo y encontramos inspiración en ellos mismos. La verdad que sí yo estoy también de acuerdo con los compañeros porque al final a través de esas redes sociales donde te puedes publicitar totalmente gratuito como ha dicho Estefanía es un lugar donde puedes mostrar todo lo que tienes y enseñarle al mundo lo que vale entre comillas. Lo que tú decías es verdad estamos en una época dorada en todas las artes pienso yo como tú decías Juan Vega, Ruiz Monte incluso ellos mismos ya forman parte de ese imaginario de los cofrancemos de artistas entonces las redes sociales como bien ha dicho es una ventana gratuita abierta que te vende de todos sitios y es fundamental hoy en día que la gente los artistas principalmente tengamos esa ventana cosa que antes no teníamos y nos permite aprender de otros compañeros por ejemplo yo a ellos los admiro por eso te digo que para mí es muy importante Yo creo que hoy día es verdad lo habéis dicho tenemos algo que antes no tenían los jóvenes o los artistas que estaban iniciándose y que bueno eso quizás ha hecho que la progresión de muchos se haya visto frenada porque al final si comes de esto necesitas tener trabajo y eso evidentemente viene también dando a conocer tus trabajos tenemos las redes sociales las redes sociales se han convertido en una gran plataforma donde todos estamos iguales todos partimos de la misma base y ahí tenéis la visibilidad para daros a conocer ¿qué necesitáis de la Semana Santa? ¿qué necesitáis de las cofradías? aquí estamos para pedir para reivindicar siempre es verdad que tenemos artistas consolidados que ya están muy metidos y vosotros ¿qué necesitáis? ¿qué le pedís? Bueno yo creo que sobre todo aquí las cofradías de Málaga a lo mejor apoyan un poco más lo propio que es de Málaga si hay artistas que en Málaga pueden diseñar lo que a lo mejor esa cofradía está buscando no hay necesidad de irse fuera de la provincia o fuera de la misma ciudad de Málaga yo creo que si las propias cofradías de Málaga apoyan a sus artistas pues conseguirán al final cada artista su hueco y estarán contentos con el apoyo de las cofradías yo pienso exactamente igual piden un apoyo por parte de las cofradías pero creo que también está en el artista el asentarte tú darte a valer no quiero decir con esto que desde que empiezas tú ya tengas pero si te tienes que dar a valer decir este es mi precio esto es lo que yo hago y de aquí no me bajo y es darte a valer tú mismo al final los demás y las cofradías van a acabar valorando tu trabajo también yo creo que las cofradías en estos últimos años están empezando apostar más por los jóvenes cosa que agradezco agradecemos todos la verdad porque son otro escaparate al mundo partiendo de eso pienso que perdón ¿qué piensas? me he pillado me he pillado te has quedado pillado te has quedado en blanco Javi mira lo que tú decías antes que el apoyo que necesitamos los jóvenes creo yo que en este caso es como tú decías que nos den oportunidades y oportunidades porque creo que tenemos grandes artistas pero no solo están los grandes que estamos gente que venimos detrás y que creemos que podemos también aportar algo distinto a lo que ya hay otra visión y yo creo que esa otra visión también encaja dentro de nuestra Semana Santa al final también necesitáis oportunidades es decir que se confíe primero lo de casa que eso es importante con eso no decimos que lo de fuera sea malo simplemente bueno que nosotros somos los que tenemos que defender lo nuestro para que después traemos cosas de fuera este año el pintor de la Semana Santa va a ser una persona afincada en dos hermanas que no es malagueño y eso está bien porque también hemos tenido malagueños que han pintado otros carteles en definitiva el punto de partida tiene que estar aquí y después ya darnos a conocer fuera de nuestra de nuestras realidades oye en el mundo del arte podemos caer y al final todos vosotros sois artistas podemos caer en algo para destacar que quizás puede ser nuestro peor enemigo se puede innovar está todo inventado con esa capacidad de que tú quieres a lo mejor por ser diferente te metes en un charco donde a lo mejor estás haciendo cosas que ya no tienen que ver con lo que con lo que realmente buscas no sé si me explico estos tiempos de cambio generacional en el mundo del arte ¿cómo se le da el sello propio de la juventud sin desvirtuar realmente donde estamos? creo que hay una obsesión muy grande en despuntar eso tengo que reventar y tengo que yo siempre digo más vale cien veces hacer un trabajo ordinario que hacer un solo trabajo extraordinario hay que tener constancia 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 coger como he comentado antes en la tertulia de los artistas un poquito de aquí un poquito de aquí un poquito de aquí al final acabas formando tu sello tú no aprendes a escribir desde que naces no sabes escribir te han enseñado como es una A y en muchos libros has leído que la A se escribe así pero al final tú tienes tu propia caligrafía entonces hay que aprender y ese aprendizaje al final te da tu sello propio bueno yo creo que como todo igual que la Semana Santa evoluciona pues bueno su arte también tiene que evolucionar pero siempre sabiendo de dónde venimos de lo que es la Semana Santa y sobre todo guardando el respeto porque bueno al final por ejemplo soy Lázaro que yo creo que todo el mundo hemos visto por ejemplo en Twitter pues todos nos hemos fijado en él todos nos hemos inspirado alguna vez en él pero eso siempre haciéndolo desde el respeto sin buscarse problemas y teniendo en cuenta de dónde venimos y lo que es la propia Semana Santa y su identidad bueno y que después también hay que tener un conocimiento un estudio es decir a la hora de hacer por ejemplo una escultura una imaginería bueno puedes beber de la escuela granadina puedes beber de la escuela sevillana puedes pero al final tienes que darle tu sello propio pero sin perder las perspectivas de lo que haces efectivamente al final sin perder como tú has dicho las perspectivas de lo que es una escultura sin llevarnos a un terreno que no sea fuera de la imaginería y guardar al final también esa sacralidad que te requiere la imagen ese respeto ese esa que nos salga tanto a vista la intimidad del taller entonces yo pienso que es importante que podemos evolucionar por supuesto nos queda muchísimo poder evolucionar y muchísimo por cambiar en el mundo de la imaginería aunque está ya todo prácticamente inventado yo creo que la evolución hablo de nuestro campo igual me equivoco pienso que pasa más por evolución en cuanto a lo tecnológico porque Santi cuando te vas un poco de lo clásico estás cayendo en muchas veces en hacer hiperrealismo y entramos en unos debates como están en las redes y demás la Semana Santa es una fiesta barroca entonces pienso que esa evolución está llegando en mucha ayuda a nivel tecnológico que nos ayuda a hacer las cosas más rápido en el sentido avanzar en los procesos hablábamos antes de la formación de que las cofradías su punto de partida es la fe un artista necesita vinculada a las artes relacionadas con la Semana Santa necesita un artista tener fe para poder comprender lo que hace y a dónde dirige sus trabajos necesitar como necesidad no no lo pienso porque hay muchos casos de gente que no es cofrade y hace trabajos para las cofradías pero sí creo que le da un punto muy importante yo por ejemplo me lo tomo como una oración para mí es un rato íntimo y de rezar y a lo mejor ese rato en vez de dedicarme porque no tengo tiempo de ir a la iglesia pues lo dedico y le da ese punto aparte de que es una cosa la Semana Santa desde mi punto de vista no es simplemente fe porque no hay todos los cristianos no son cofrades y todos los cofrades tampoco son cristianos esto es un tema cultural también es que tenemos que abrir un poco las miras es verdad que es lo importante y lo reivindicamos mucho la fe llevamos encima al Señor y a su madre claro que sí pero siempre que sea del respeto tenemos que englobarnos todos que no tenemos que centrar solamente en ese aspecto bueno yo creo que como ha dicho ella que bueno la fe no es no es necesaria como tal pero sí que le da un puntito más de cariño de ilusión al trabajo que se ha realizado pero hay muchísimos artistas que la fe la entienden de distintas maneras o no tienen fe y de igual manera hacen su trabajo estupendamente y también con muchas ganas y podemos ver que están presentes en todas las cofradías y de toda Andalucía y de España yo pienso por lo menos en la parte nuestra de la escultura que la fe es una cosa muy importante al final tienes en manos sentimientos ilusiones de las personas que han depositado en ti ese anhelo a lo mejor de años de poder tener a un su Cristo un nazareno un cautivo una dolorosa en su pueblo entonces juegas con eso juegas con la fe de las personas juegas con sus años de esfuerzo y creo que es muy importante que en el taller haya ese recogimiento y esa fe sobre todo hacia el Señor como decía este como decía la compañera no es imprescindible pero sí es verdad es un plus y ganar ese plus como tú decías en la unción de la imagen no hay imágenes que tú podrás ver que son magníficas esculturas pero después a la oración no te llaman y en ese caso si tú tienes fe y tú te encomiendas a Dios cuando estás haciendo una imagen yo ahí creo que sí existe esa clave es decir cuando tú ves una obra de arte tú puedes quedarte perplejo porque la obra de arte es impresionante es imponente pero hay una parte de transmisión que solo entiende el cofrade si la obra tiene detrás a un cofrade yo creo que eso sí es una clave que es fundamental a lo mejor no es mejor no es mejor obra pero sí tiene un algo un algo que transmite yo creo que ahí puede estar el punto diferenciador entre un cofrade y un no cofrade o un cristiano o un no cristiano o un creyente o un no creyente Juan Romero ¿qué me cuentas desde el auditorio? siguiendo con interés esta tertulia y con preguntas que estaban por aquí planteando y que si te parece pasamos ya a trasladar directamente a los ponentes tengo aquí a Javi Domínguez que él planteaba en este caso sobre la inmediatez el concepto de inmediatez ¿no Javi? Sí, yo quería preguntarle si en un mundo como el de la cofradía que al final va tan rápido que todas las semanas no es extraordinaria o un titular en la calle y al final vosotros sois las personas que anuncian esa salida ¿pensáis realmente que no solo las cofradías sino también el cofrade de la calle pone en valor la obra o se queda simplemente en un anuncio o en un momento espontáneo para lo que sirve esa obra o que realmente se valora lo que hay detrás y el trabajo que vosotros desarrolláis? Bueno, yo creo que la verdad que no se tiene en cuenta porque a veces somos muy críticos cuando vemos a lo mejor alguna obra que no terminamos de verla o no nos termina de convencer pero también tenemos que tener en cuenta eso el tiempo que una cofradía pone que a veces se ajusta demasiado y bueno que no siempre se trabaja en las mismas condiciones y es verdad que se agradecería que os agradece cuando se ve con más cariño el trabajo que todos realizamos yo creo que del todo no se pone en valor al final la figura de la imagen del esfuerzo y de las horas que hay detrás al final tú llegas presentas una pieza y se queda la gente con es bonito es feo punto me gusta no me gusta no adentramos un poco más no pensamos en las horas que lleva en los pensamientos en los bocetos en todo lo que hay detrás de una imagen y creo que ya no solo una imagen sino de un diseño de un bordado de una pintura y creo que eso tendríamos que ponerlo un poco más en valor y eso creo que está en nuestras propias manos me quedo me quedo sin tipo Juan Romera gracias por haber estado con nosotros una cosa más rápida rápidamente me decía Carmen que la inspiración ¿cómo lo deis? que cuando os piden tantos trabajos las cofradías a lo mejor tenéis que entregarlo en un tiempo muy limitado ¿qué hacéis cuando no tenéis inspiración? trabajar trabajar y trabajar repetir repetir y tomarte una semanita al año de vacaciones por lo menos para recuperar y que te venga la inspiración también detrás de cada hora entiendo que hay muchas horas que no se ven de pensar de tirar bocetos de horas que al final no no lucen pero que son también parte del camino si se quedan en el cajón al final hasta que te salga lo mejor lo mejor que tú quieres tienes que hacer mucho intento y y da con el clavo Juan Romera gracias por habernos traído la voz del público de los jóvenes nada gracias a ti por supuesto Santi a todo el equipo y a todos los asistentes que han venido aquí a acompañarnos y a aportar con sus intervenciones que volvemos seguimos continuamos pues quiero despedir a Juanmi Suárez a Estefanía Recio a Miguel Tello a Javi Jiménez gracias por habernos acompañado un aplauso para ellos claro que sí gracias me marcho me marcho me marcho de esta feria de la juventud cofrade pero os emplazo que nada el sábado Canal Málaga va a estar en directo desde la catedral en el gran acontecimiento que nos deja este año 2024 de manera extraordinaria el gran acontecimiento con el que arrancamos el curso cofrade la coronación canónica de la Divina Pastora de las Almas en la catedral desde las 11 y cuarto de la mañana y por la tarde la procesión gloriosa ya de vuelta al barrio y el recorrido por Capuchino será una jornada maravillosa desde el punto de vista cofrade que vamos a vivir en directo aquí en Canal Málaga de hecho nos vamos a despedir en este programa ya que hemos hecho recorridos por la feria cofrade pues abriendo un poco boca con la Divina Pastora con la patrona de Capuchinos con lo que vamos a vivir el próximo sábado y que estamos todos nerviosos porque se produzca ese gran momento de la máxima distinción que concede la Iglesia a una imagen como es la coronación canónica gracias por elegirnos este es el punto de partida de la temporada 16 25 24 25 temporada número 16 que vamos a estar a tu lado hoy empieza un camino que nos llevará hasta el mes de junio y en el que cada jueves te vamos a acompañar a las 10 de la noche para meternos directamente en tu móvil en tu casa en tu salón en tu tablet en tu portátil en donde tú quieras para compartir con nosotros toda la actualidad cofrada así que no me falles te espero y gracias público por habernos acompañado hoy un aplauso para vosotros hasta la semana que viene y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video